Muchachos, estoy con el MCPIC en Colombia y tiene un mensaje para ustedes. Hola a todos, bueno, estaba hablando aquí con Camilo sobre IGCDP en ASQPB y lo que les quería compartir es que desde el MC tenemos grandes expectativas sobre ASQPB. No porque simplemente pensemos que es una entidad grande que tiene que entregar muchos números o algo así, sino porque son un referente también para, digamos, una entidad conectada con el propósito, pero ante todo una entidad que le importa mucho la calidad. O sea, desde que yo conozco, bueno, cuando era ASQIA, más o menos desde el 2010-2011, sé que eso siempre ha estado como en la cabeza de ustedes y estoy completamente seguro que este es el año para que la saquen del estadio. Así que cuenten con el MCPIC, pero ante todo metan en la ficha porque van a ser el summer más grande que ASQPB jamás haya tenido. Gracias Jonathan.